Y miñas Demos por comenzada esta ceremonia Brinden sus ofrendas a la madre tierra Es así que daremos por comenzada esta celebración A ver, a ver, que suena ese tinto A ver, a ver, que suena ese tinto A ver, que suena ese tinto Todo mi baile quiere expresar Lo que yo siento en mi corazón Por eso bailo con emoción Aunque suena ese tinto de corazón Lo que yo siento en mi corazón Lo que yo siento en mi corazón Lo que yo siento en mi corazón Mujer del campo, dos estrellas Hermosa noche fiel morena Solo vivo para ti Tú eres, tú eres, tú eres tú, mi vida Sin mí yo me moriré A tu lado soy feliz Y por esto voy a morir 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 Maryland, USA 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 Y por esto voy a morir